El orden del día es la pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, don Daniel Mariripa, al Consejo de Gobierno, sobre cuándo van a registrar el anteproyecto de ley del Principado de Asturias de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y o de género en la Junta General. Para la escueta formulación de la pregunta, tiene la palabra su autor o, en su caso, la portavoz. Sí, gracias. Doy la pregunta por formulada. Sí, presidenta. Señoría, la elaboración del proyecto de ley del Principado de Asturias de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y o de género es uno de los compromisos de legislatura de este Gobierno sobre el que hemos estado trabajando desde hace dos años. Esta norma tiene un objetivo muy definido, dotar al Principado de Asturias de una ley que garantice el derecho a la libre expresión de la identidad sexual y o de género, de modo que ninguna persona se vea excluida de los derechos de filiación, matrimonio, sucesión, sanidad, educación, trabajo, vivienda, deporte y cualesquiera otros por la expresión de su identidad sexual o de género de la persona. Para lograr ese objetivo, el Gobierno ha estado trabajando para presentar en esta Cámara un proyecto de esta ley con las máximas garantías, impulsando, en primer lugar, un proceso participativo para dotarnos de un marco jurídico con un amplio nivel de consenso. Este compromiso se ha sustanciado a través de un grupo de trabajo que, desde octubre del año 2016, ha celebrado del orden de ocho reuniones con una periodicidad de dos meses, en el que, además del movimiento asociativo representado por la Asociación Asturiana de Lesbianas, Cais y Transsexuales y Bisexuales, han participado todos los grupos con representación parlamentaria, incluido el suyo. Aprovecho, además, su pregunta para agradecer las aportaciones y la implicación de las doce personas que han participado en el grupo de trabajo por sus sugerencias para enriquecer el anteproyecto que hemos elaborado. Usted debería saber que la elaboración también de un nuevo marco legal se extiende más allá de un proceso participativo y de un grupo de trabajo, y toda norma ha de superar los procedimientos administrativos establecidos en el ordenamiento jurídico, entre los que figuran los siguientes trámites. Consulta pública previa, sustanciados en los meses de enero y febrero de 2019. Información pública y trámite de audiencia, que fueron superados en julio y agosto de 2018, en el que un total de 49 personas físicas y jurídicas presentaron 15 alegaciones que fueron informadas y respondidas. Y, finalmente, la concurrencia de los departamentos de la Administración autonómica, que deben informar de los proyectos de ley que elabore el Gobierno, como las direcciones generales de función pública y de presupuestos. Y hoy me acaban de decir, efectivamente, que función pública ya ha emitido informe y faltaría, en este caso, solo presupuestos. Un proceso, por tanto, que requiere de un periodo de tiempo de análisis y de control exhaustivo y riguroso para garantizar la efectividad de los proyectos y su adecuación al marco competencial de nuestra comunidad, y, al mismo tiempo, que nos permita ajustarnos a las expectativas generadas por una ley tan significativa y con el simbolismo de esta. En este proceso en el que nos encontramos actualmente, puedo anunciarle que nuestra intención es que el anteproyecto de ley del Principado de Asturias de garantía del derecho a libre expresión de la identidad sexual y de género haya superado toda la tramitación administrativa para su aprobación por el Consejo de Gobierno a lo largo de la primera quincena del mes de noviembre para su remisión posterior a esta Cámara. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, gracias, presidenta. Bueno, estoy tomando buena nota de lo que está usted diciendo, porque esta información que hoy está dando aquí no la facilito en ningún momento ni a los colectivos ni a los grupos parlamentarios sobre el avance de esa tramitación. Y hay que tener en cuenta que en el mes de julio ustedes en esa mesa de negociación se comprometían a traer ese proyecto de ley en septiembre, a primeros de septiembre, lo antes que fuera posible. Ha pasado más de un mes y tenemos que hacer una pregunta para conocer en qué punto está esa tramitación por parte del Gobierno. Y ustedes hablan de que después de ese periodo de información pública, que ya fue en agosto, concurren determinados departamentos. Hablan de la Dirección General de Función Pública y de Presupuestos que aún parece ser que no han emitido sus informes. Da la sensación de que no había demasiado interés en que esto se hiciera con la mayor diligencia posible y nos da a entender también que ustedes no tienen demasiado interés en que este proyecto de ley se apruebe en esta legislatura. Usted sabe cómo son los plazos, cuándo nos queda de legislatura y cuál es la dificultad que vemos en que esto se pueda llevar adelante en esta legislatura. Esto yo creo que habla bastante realmente de cuál es la voluntad del Gobierno en torno a este proyecto de ley y eso nos preocupa. Y nos preocupa porque, además de manifestarlo a lo largo de todos estos meses, del retraso al que se ha visto sometido este proceso, por ejemplo, en esos nueve meses en los que no hubo ninguna reunión hasta junio de este mismo año de esa mesa de negociación, de esa mesa de trabajo, con los grupos parlamentarios que decidieron continuar en ella, nos preocupa que Asturias siga siendo una de las pocas comunidades autónomas sin una ley autonómica trans. Mire, este pasado fin de semana se iniciaba en Oviedo la celebración por vez primera de lo chobre trans. Nuevamente, el activismo trans asturiano nos está exigiendo con toda contundencia y con toda la razón también la aprobación de una ley trans autonómica ya hoy mismo en Gijón y el sábado en Oviedo, nos lo van a recordar en las concentraciones convocadas por Xiega y Transire. El 23 de octubre se celebrará el Día Internacional por la Despatologización Trans y el 20 de noviembre el Día de la Memoria Trans. Hace unos meses conocíamos que la Organización Mundial de la Salud eliminaba la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. Sin embargo, una despatologización real, de hecho, requiere que también las leyes la recojan. Y eso aún no se ha hecho en España, donde hay varias leyes en trámite en este sentido, pero la que está vigente, la Ley Estatal de 2007, de cambio registral de la mención de nombre y género, sigue criterios patologizantes. Varias comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid, bajo el Gobierno de partidos, de organizaciones políticas diferentes, han aprobado leyes despatologizantes ya, incluso antes de que la Organización Mundial de la Salud modificase en enero su catalogación. Mientras tanto, en Asturias, seguimos, por ejemplo, exponiendo a nuestros jóvenes trans a situaciones que propician el acoso y el bullying en sus colegios. Seguimos favoreciendo el abandono temprano de los estudios de estos jóvenes, dificultando su posterior integración laboral y social. No en vano, el paro en las personas trans es del 85%. Más del 60% de las personas trans han tenido pensamientos suicidas o se han intentado suicidar. Tenemos los casos recientes de Alain, Ecai, Thalía, jóvenes trans españoles, que no soportaron la presión durante su transición. Y los intentos de suicidio superan el 40% en este colectivo, menos del 2% frente a menos del 2% en la población general. En Asturias, una persona trans tiene una cartilla sanitaria que no refleja su identidad. Eso no ocurre en otras comunidades autónomas como Andalucía o Valencia. Tiene que escuchar cómo la llaman por un nombre que no la identifique cuando acude a una consulta médica. Tiene que pasar por una unidad de tratamiento de identidad de género que continúa aplicando protocolos patologizantes y segregadores que solo funciona un día a la semana por la mañana en Avilés, escondida en el centro de salud del Quirinal, tras una puerta que el resto de la semana se dedica a otras consultas y ni siquiera está rotulada como UTIG. Profesorado, profesionales de la salud, policías, empleadas y empleados públicos y, en general, cualquier personal con el que necesiten interactuar carece totalmente de la más mínima formación en este sentido, más allá de aquel que con voluntariedad, de nuevo, o aquella formación que con voluntariedad hayan adquirido. En centros de educación o en la propia Universidad de Oviedo, y recientemente veíamos dos ejemplos en la Universidad de Oviedo, los responsables de esos centros están adoptando decisiones y tomando acciones en torno a listas de clase, campus virtual, listas electorales, carnet de estudiante, en definitiva, toda mención administrativa, que no sea el expediente académico oficial y el título, que requieren un cambio registral de nombre y sexo, pues esos cambios se están realizando por voluntariedad de estas personas responsables, sin estar amparados por la ley, porque la sociedad avanza más deprisa que los parlamentos y, sin duda, más deprisa que su gobierno. La ventaja es que, de forma autonómica, podemos ayudar a que el tiempo hasta el cambio registral sea menos duro. Y en Asturias no se puede hacer, y no se puede hacer porque no tenemos una ley autonómica que aminore esos efectos de unos requisitos patologizantes de la ley estatal de la que depende ese cambio registral, que exige un diagnóstico y un tiempo mínimo de dos años de tratamiento, dejando en manos médicas y de jueces el cambio de nombre. Con la ley autonómica, igualmente, podrían tener, por ejemplo, tarjeta sanitaria con su nombre antes de que puedan tener el cambio registral. Todos esos cambios son bien recibidos a la espera de esa ley que debería estar ya, que debería estar siendo tramitada ya en esta Cámara si queremos que se apruebe en esta legislatura. Fíjese, lo decíamos ayer, y a nosotros nos llama muchísimo la atención cómo puede el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, el señor Barbón, aparecer en la manifestación del Día del Orgullo Gay tras una pancarta con el lema Ley Autonómica Transya y ustedes retrasar esta ley, dilatar los plazos en diferentes partes de su tramitación por parte del Gobierno, ampliamente, como lo hicieron en su momento cuando no hubo esas reuniones hasta el mes de junio, y en este momento con esos informes que tienen que llegar desde esos departamentos que, por lo visto, les está llevando un poco más de tiempo de lo previsto, pero que, curiosamente, eso incide en que probablemente la ley no pueda ser aprobada si no se tramita de urgencia. Yo le traslado el sentir de los colectivos que, por cierto, hoy nos acompañan y de quienes compartimos su parecer y que, además, estoy segura de que más grupos parlamentarios lo hacen. No podemos esperar más y tiene que ser aprobada en esta legislatura y necesitamos que sea ya. Queremos que 2018 sea el último año sin una ley asturiana trans o sin saber que se están dando los pasos para contar con ella en el menor plazo posible. Y, por ello, aprovechamos este momento para animar a todos los grupos parlamentarios, especialmente aquellos que hemos trabajado juntos hasta el mes de julio, a sumarse a la reivindicación de los colectivos que piden ya una ley trans, considerando el momento de la legislatura en el que nos encontramos. Y, considerando, además, más que razonable lo que le voy a decir, se lo planteo directamente porque no hay tiempo que perder. Es que no vamos a llegar. Yo le emplazo a que, en el plazo de máximo 10 días, ustedes puedan presentar este proyecto de ley. Usted está hablando de que lo van a llevar al Consejo de Gobierno a la primera quincena de noviembre sabiendo que la ley no saldría en esta legislatura con esos plazos. Yo le emplazo a que aceleren esos plazos y a los demás grupos parlamentarios a que consideren el registro de esa ley con ese texto consensuado si el Gobierno no trae ese proyecto de ley a la Cámara antes del 25 de octubre. Insisto, va a tener que ser por tramitación urgente, en todo caso, si queremos contar con una ley autonómica trans en esta legislatura. Insisto, tal como las personas trans llevan reclamando desde hace años e insisto, igual que lo hace la sociedad asturiana. Yo le digo, consejero, que no nos podemos permitir desde nuestra responsabilidad en el Parlamento, desde la suya en el Gobierno, esperar más porque no se entiende un bloqueo por su parte cuando hablamos de derechos y nuestra delegación está de velar por el cumplimiento de los derechos de toda la ciudadanía. Gracias. Presidenta, señoría, efectivamente, el anteproyecto de ley ha sido fruto de un precioso participativo. Usted habla de bloquear la ley, en ningún momento lo hemos bloqueado, pero fíjese, me quedo con su última propuesta. Diez días, como una ley marcial, bueno, pues eliminamos la remisión de informes a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, eliminamos la revisión del texto por la Comisión de Secretarios Técnicos, digo, en el cronograma, no pasa nada, se puede hacer, se puede hacer, porque ustedes amenazaron con presentar esta ley, efectivamente, si no lo hacía el Gobierno en un plazo determinado, presentar esta ley como una proposición de ley, sin ninguna garantía, porque a ustedes no les importa, no les importa el resultado, a ustedes lo que les importa es efectivamente hacer ese anuncio y no solo hacer ese anuncio para determinados colectivos, no, no, sino también tienen que ir en demérito a los demás. Oigan, en esto no vayan en demérito, porque en este grupo de trabajo han participado todas las fuerzas políticas, no hace falta atacar a los demás, no hace falta decir que el Gobierno ha sido perezoso y quiere bloquear cuando aquí están todos los trámites con todas las fechas, cada una de ellas tasadas y, por lo tanto, usted sabe que una ley que presenta al Gobierno tiene que presentarse con todas las garantías. Usted puede coger, usted puede coger, yo lo he escuchado muy atentamente, usted puede coger un texto, el que sea, el que sea, el que sea, y presentarlo en esta Cámara como proposición de ley, el que sea, sin ningún solo informe, puede hacerlo mañana, usted puede hacerlo mañana sobre lo que quiera, sobre la materia que quiera y aquí se tramitará en la Junta General de Principado y tendrá un informe, efectivamente, de los letrados, tendrá el informe que tenga que tener. Usted puede hacer eso, el Gobierno no lo puede hacer y el Gobierno, en una ley de estas características, que es una ley sensible, que queremos que sea una ley avanzada, no puede presentar cualquier texto, aunque esté llegado que se hagan 15 días o en una semana o en tres días. Y yo le pregunto, y ustedes, ante una comisión de investigación o esta ley, ¿qué elegirían? Porque tengo mis dudas, tengo mis dudas razonables. Ante una comisión de investigación o esta ley, ¿ustedes qué elegirían? Porque ya lo han demostrado en el pasado, porque hoy hemos hablado aquí del CETA, pero hace 15 días hemos hablado de una moción de hace tres años cuando ya hay una ley de transparencia aprobada. Lo que pasa es que esto, las prioridades, se demuestran con los hechos y con la práctica. Y ustedes, cuando han tenido que demostrar si se tramita primero una ley o se establece un calendario para una comisión de investigación, ustedes han puesto periodos extraordinarios en el mes de enero o en el mes de julio para comisiones de investigación, no para tramitación de leyes, no para tramitación de leyes. Por lo tanto, si ustedes tienen tanto interés, yo le digo la primera quincena, mire, yo aquí tenía apuntado el mes de noviembre, yo me he lanzado directamente la primera quincena del mes de noviembre, vamos a ajustar todos los pasos posibles. Oigan, habiliten ustedes lo que tengan que habilitar, que para otras cosas, bien que lo hicieron y por lo tanto, por lo tanto, si para otras cosas lo hicieron, habilítenlo ustedes también. Yo lo que le garantizo es que la ley vendrá con todas las garantías, todas las garantías técnicas, todas las garantías técnicas. Y es más, tengo además que decir que entre las alegaciones, bueno, ustedes participan en el grupo de trabajo y después personas de ese grupo político hacen también alegaciones, con lo cual, bueno, es un poco esquizofrénico, las alegaciones que deben de contestarse y por lo tanto, yo sí le podría a usted imputar, oiga, pero como es que personas que están en el grupo de trabajo, esas mismas personas con hombres y apellidos hacen alegaciones, esto es una esquizofrenia, ¿por qué no lo propusieron en el grupo de trabajo? ¿Por qué no se llegó a un consenso allí? ¿Por qué tienen que retrasar esa tramitación? ¿Por qué tienen que retrasar esa tramitación? Es que no vale decir una cosa y hacer la contraria, las palabras tienen que venir acompañadas de los hechos o los hechos de las palabras y en relación a las alegaciones, que efectivamente a nosotros nos preocupan también, las alegaciones estimadas de mayor relevancia, creo que es importante decirlo, se refieren a prever que la referencia al sexo, o género, la documentación administrativa sea un dato a aportar con carácter voluntario, a prohibir los denominados test de vida real u otras técnicas que pongan en duda la autodeterminación de género o cuyo objeto sea aprobar la validez y la identidad de género libremente manifestada por la persona, a incluir una disposición transitoria para que mientras la normativa vigente requiera la acreditación de un diagnóstico para la modificación registral de la mención al sexo, los profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias faciliten los informes correspondientes para la realización de dicha gestión y yo a usted no le permito que diga que los demás no tenemos ningún tipo de sensibilidad y que estamos bloqueando una ley de estas características, no se lo permito porque yo a usted no le quito esa valoración, yo sé que usted quiere sacar esta ley de adelante, yo sé que su grupo siempre ha insistido pero no miente a usted ni a los colectivos ni miente a usted a la ciudadanía y le vuelvo a hacer la pregunta, si tendría que elegir una comisión de investigación con la tramitación de esta ley, ¿qué haría?